No haya guerras que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busquen mediante el diálogo, acuerdos. Está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos. Una tregua que cese la guerra, la confrontación, las provocaciones que las cosas queden como están una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial la guerra de Rusia y Ucrania, y que en cinco años, esto lo podría hacer la ONU, se haga una revisión. Pero que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras, desde luego a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial. porque esto nos afecta a todos. Primero fue la pandemia, luego lo de la guerra de Rusia con Ucrania. Ahora estas tensiones en Taiwán. Tenemos problemas todos por falta de crecimiento de las economías. Cada vez hay más pobreza, hay una inflación mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación de naciones y de pueblos para el desarrollo. No a las provocaciones, no a la guerra. No queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedirle a Estados Unidos, a Rusia, a China, que acepten esta propuesta y se podría plantear en la ONU. Ningún gobierno del mundo puede y debe actuar de manera irresponsable. Y aquí no se trata de maniqueísmos, de buenos y malos. Aquí se trata de tomar en cuenta la necesidad de los pueblos. Imagínense si hay represalias en Asia y se obstaculiza el comercio. A todos nos perjudica. No es cierto de que somos independientes y que no se requiere del comercio internacional. Ya es un mundo globalizado en lo económico, en lo comercial.